Ya pasó septiembre, pero seguimos hablando de cultura y de alguna manera siguen realizando eventos para tener a la gente con distintas presentaciones y estamos ahora, vamos a hablar del Coro Santa Cecilia, más de 60 años de trayectoria y va a estar en presentaciones en distintos distritos. Y tenemos ahora como invitado acá al licenciado Mauricio Vanegas, responsable de elencos artísticos municipales. Gracias por estar con nosotros en Noticias de Actualidad. Muchas gracias, don Pablo. Un saludo especial para usted, como también para toda la gente que nos está escuchando aquí en la Radio Actualidad y en este subprograma noticiero. Sí, efectivamente, estamos visitando justamente con el fin de poder un poquito promocionar las diferentes actividades que el Coro Santa Cecilia está desarrollando. Son 62 años de actividad continua, un patrimonio cultural de los cruceños en materia artística y eso hace que para nosotros como municipio, como parte ejecutiva, como parte de la Secretaría Municipal de Cultura, pongamos énfasis en todo lo que significa el tratamiento, desarrollo, promoción y preparación de este elenco. Pongamos en este mes de octubre para este próximo tres, o sea, hoy día, hoy día lunes, ahí en la Capilla de los Huérfanos, ¿no? En la Capilla de los Huérfanos. Aquí en la mando de Ignacio Salvatierra, entre la calle René Moreno y la Independencia para que la gente se pueda orientar. Melodías Cruceñas y con el coro Santa Cecilia en realidad es un repertorio musical que ha preparado la maestra Karina Estefanían, una de las maestras contratadas para este elenco que de pronto ha venido desarrollando un trabajo y un tratamiento de formación técnica coral desde hace seis meses atrás. Hay que entender de que este coro ha venido permanentemente restaurando su lista, a sus diferentes integrantes, sus diferentes miembros, 62 años, entenderá usted que han pasado muchas generaciones y en esta nueva versión del coro podemos decir que estamos casi con un 70% de gente nueva, ¿no? Son contaditos los antiguos. El coro es un grupo de artistas muy bien formados que de pronto nosotros solamente estamos siguiéndole el ritmo para poderlos presentar y para poderlos constituir dentro de lo que es el escenario artístico en Santa Cruz, ¿no? Los próximos eventos van a ser en el Centro Cultural Lazareto el 7 de octubre, también acceso gratuito, y el martes 11 y miércoles 12 de octubre, pasadita la misa, ahí en la iglesia San Roque, a partir de las ocho y cuarto de la noche estaremos ya alistando los micrófonos para estos 25 jóvenes, entre jóvenes y señoritas que participan en este coro. Tome en cuenta usted que nos está escuchando a través de la 104.8, esta invitación está para usted, va a estar, y repetimos los lugares, hoy estarán en la Capilla de los Huérfanos, calle Monseñor Salvatierra, entre René Moreno e Independencia, dentro del distrito 11, el viernes 7 de octubre a las 19.30 en el Centro Cultural Lazareto, avenida Virgen de Cotoca, calle Corumbá, 24.05. El día martes 11 a las 8 y media en la parroquia San Roque, calle Velasco, esquila Manuel Ignacio Salvatierra, y el miércoles 12 de octubre a las 8 y media también en la parroquia San Roque, en la misma dirección. A finalizar el año vamos a tener un evento de villancicos también con el Coro Santa Cecilia, así que esta es solamente una primera parte de lo que nos aguarda en el saldo de lo que corresponde este año 2022, y bueno, tenemos muchas sorpresas con la Secretaría Municipal de Cultura en todo lo que significa el tema artístico.